Si conectas el label de Ethernet a tu PC y la conexión no es detectada y aparece un error con una X roja en el icono de Ethernet. Esto suele suceder porque se dañó tu configuración de red o porque se dañaron los controladores de Ethernet. Por lo que en este tutorial te enseñaremos cinco soluciones para que puedas reparar tu conexión de Ethernet. ¡Gracias! 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 But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nightmares Stick me right there But if I lay down and I play dead, and I stay dead Then, will you get bored of me? So, if I play dead And will you regret Everything that you did, that you said i don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think